Ente amor, ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos, sanamos un poquito roncos, pero es por el tiempo, no es por tomado, eh Saluditos, saluditos, de parte del ti, ti, tigre trece, de puro jalitos, arrímense, arrímense Ahí está, saludos para quien? Mario Pérez, saludos para quien? Saludos para todos los de Modesto, y aquí estamos con el primo Tomás en su chancarro Ahí está, Mario Pérez, manda saludos a todos los de Modesto, aquí los miró en la página del tigre trece Ramón Gutiérrez, ahí está, ¿qué hubo? ¿Y tú amor? Ah, ya ves, no, no, oye, ponte, sí, a ver, ¿qué dijo? Muy delicioso todo lo que preparó, ahora va, muy bueno, ahí está, ahí estamos, muy buena comida, eh, muy buena comida Y primeramente, el domingo, el domingo, ahí está, ¿cómo puedes tomar? Muchas gracias por todo, eh, gracias Déjame tomar a Mojica ahora, Mojica, ¿cómo te la pasas con el primo? Oh, que va, bueno, que va, bueno, el gourmet que se vive aquí, se disfruta, los platillos, aquí en el Jacalito, restaurante lo mejor de la región De la región Vénganse, eh, con toda la confianza del mundo, además, el ambiente es familiar, es abusón aquí Las aves exóticas es lo mejor que puedes encontrar Eh, yo pienso que de los lugares donde se encuentran las aves exóticas Panoramas también de música, muy agradable De todo hay aquí La atención del evento va a ser lo mejor Es un chef, ahí está Profesional Un chef, un chef profesional Primo hermano, también, ahí está, saluditos Ahí estamos, ahí estamos, dejen de grabar acá en la mesa ahora Vamos a grabarlos en la mesa a ver qué van a comer Déjenme grabar primero el que está solo Saluditos Saludito Salud para quién Es todo, ahí está, ¿de parte de quién? De Alfonso Alfonso, dice que saludos para todos los de Jalos ¿Y ustedes? Pues aquí echándonos una brillita Ahí está, salud, salud, muy ricas aquí, eh Saluditos para quién Saluditos aquí para todos los de Jalitos Están viendo Ahí está, ya digo Bien contentos Ay, bien tristes Miren nomás, es una qué Una cheve Mira aquí, aquí la saluda A tu tío Miguel, a tu tío, a todos Aquí saluda, les diles, saludos tíos Primos Es todo Hasta el niño va a salir, mírenlo Con su biberón ¿Qué hago? Hola Está picoteado los zancudos De nada, no, aquí hay muchos zancudos Estamos iguales Para que vean que sí hay Sí hay aquí No, pues ahí estamos, saluditos Y ojalá que estén bien Siempre cuídense mucho Saluditos Y gracias por seguir a la página Tigre3 y la pequeña traviesa Ahí estamos, pues Saluditos, gracias Aprovecho ¿Cuál es el primo Otoño? Esta que yo La seven La seven La seven ¿Qué dijo, Rigo? Ahí está, Rigo El primo Otoño dice La seven Si uno habla en la radio Y dice La seven La seven La seven Que no se acuerda No, pues ahí estamos, pues Saluditos Ahí estamos, pues Saluditos Ya nos vamos, eh Vámonos, Rigo Ya me voy No, todavía no Allá afuera, déjalo, grabo Para despedirme Nos vemos, eh Mucho gusto Gracias a ustedes Nos vemos, Tomás Ay, caramba Mira Estaba un tope ahí Ahí está el gran Tomás Miren Los invitamos a todos Para que vengan a comer No fallen, hombre Vengan de prueba la comida Vengan de prueba la comida Verán que rica está Todo está muy rico aquí La verdad Se la pasó a uno muy bien Gracias, eh, carajo Nos vemos Ahí estamos Gracias Gracias Ahí está, mi amor Mírenla Ya, amor Nos vamos Ah, pues sí, sí Salió otra vez Salió otra vez Deja Deja Deja, graba un caballo Porque no han visto caballos Ahí están dos, mira Los caballos de Rigo Miren, nomás Qué chulada está aquí Sí, el set de lenguas Ahí está el jacalito Mírenlo El jacalito ¿De cómo se llama? De Tomás De Tomás Gutiérrez No, pues ahí estamos Salimos para todos ustedes Ojalá que estén bien Cuídense mucho Bendiciones para cada uno de ustedes Ahí les grabé como tres videos Ya los subí ahorita Para que lo vean Pónganle like Compartan Para que toda la gente vea Cómo están nuestros jalitos Ahí estamos pues ¿Cómo dicen? Me voy Me fui Vaya Dios Titi Tigre 13 Puro jalitos ¿Qué pasó? Tíralo Anda pisteando Ahí nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! Tíralo